Bienvenidos a Robin Food, Atracona Mano Armada. Aquí estoy con el gorro de cocinero porque hoy es el día de San Sebastián, nada más y nada menos. Hace muchos años que no me ponía un gorro de estas características, así que hoy a todos los donostiarras, a todos los sebastianes y a todas las sebastianas, muchas felicidades, que paséis un buen día hoy. Sobre todo lo que vamos a hacer es cocinar. Hoy es el día de fiesta en Donosti y para nosotros también es día de celebración en Robin Food porque los lunes sabéis que nos arrancamos con la cocina adelgazante, esas recetas que nos permiten a todos disfrutar como auténticos titanes. ¿No os mováis de los sofás? Que arrancamos en un titá, ¿eh? ¿No os mováis? Vaya gorro, ¿eh? Parezco a Argueñano, así, ¿eh? Carlos, allá donde estés, eres un puto champion. Uno, 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 dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Mano Armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracona Mano Armada. Aquí estoy de esta guisa con este gorro de cocinero porque hoy es el día de San Sebastián, el día de la gran celebración en Donosti. El otro día hubo una persona que me hizo este apunte divertido que hablaba de, bueno, pues lo importante que es la gastronomía en nuestra tierra y hacía el apunte de que el día grande de San Sebastián todo el mundo sale vestido de cocinero a la calle. Y es verdad, celebramos de esa manera la vida y sobre todo celebramos esa manera de vivir la cocina y la gastronomía. Sabéis que los lunes tenemos una particular forma también de entender, bueno, pues la gastronomía y la cocina, que es ofreceros las mejores recetas adelgazantes. Es el primer día de la semana, hoy en Donosti es fiesta en el resto de Euskadi. Bueno, pues todos estáis trabajando, pero yo creo que es importante que cojamos mucho coraje y que a pesar de que es lunes nos acerquemos al fogón. Nos encanta, bueno, pues que nos transmitáis esa energía desde muchos lugares. Y Alba del Río Páramo nos ha escrito un correo electrónico muy simpático, dice hola David, te doy muchos ánimos. Yo también estoy a dieta, llevo cuatro semanas y tus recetas me ayudan mucho, las cocino yo misma y la verdad es que quedan estupendamente. No hay más mejor música para mis oídos que esto, Alba dice. Ya he bajado tres kilos gracias a ellas. Tienes muchas ideas y mucha voluntad, ánimo. Y para adelante, he ido a Rusia. Esta semana además vine cargada de muchísima energía y sobre todo de muchísima enjundia. Escuchad, mañana martes nos visita en el programa Josefina Sagardia del restaurante Casino de Lesaca, que nos preparará su famosísima tortilla de patata a la Navarra. Además, el ministro de la Gastronomía, Martín Berasategui, nos ofrecerá el jueves dos recetas de nivelazo. Atención, costillas de cerdo con salsa de perejil y limón y vasitos de chocolate y fresa. Y el viernes, como siempre, cita con las guarrindongadas. Esta semana la mierdecilla, un bote más genuina, nos llega nada más y nada menos que desde Salamanca. Hoy voy a ofreceros dos formulaciones de infarto con un atún de campeonato de los amigos de Campos, que además es producto del año, que luego os contaré. Vamos a hacer atún en escabeche, un platazo de campeonato que sirve para hacer infinidad de preparaciones. Hoy ese atún en escabeche lo acomodaremos en ensalada. Y luego, en homenaje a mi amigo Diego, que es un grande, vamos a hacer el refresco cascariña, nada más y nada menos. Un refresco hecho en licuadora que se bebe, la verdad que con mucho gusto y con mucho agrado. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Que es salir todos arrellando de la escalera con vuestras chérulas y pandanetas. Es más que nunca, hoy con vuestros tambores y redobles y decir a todo Cristo que empieza este programa tan singular. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta de lopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de estas dos ofertas que os hago hoy. Atún en escabeche con atún de Campos, producto del año del Copón. Y luego, para refrescarnos el gandate, refresco cascariña. Viva Rusia, Gora Donosti y hasta la victoria, venceremos. Que no quede ni uno vivo, ni una viva. Aquí estamos, lunes y con muchísima energía. Hoy se me ha olvidado deciros que también iré al peso. Acordaos que la semana pasada di como las terneras del Baztan 149 kilos con 45. A ver qué ha pasado esta semana. Pero la verdad que tengo buenas vibraciones, sobre todo porque he gastado playera. Os cuento hace mucho tiempo ya que yo sigo con mi alimentación saludable, que son estas recetas que os ofrezco los lunes. Porque esto es lo que yo como en casa. Muchas de las recetas las testeo con mi gente, con mi familia, con mi chica, con mis amigas y amigos. Y decidimos, bueno, pues de todas esas recetas adelgazantes, cuáles son las que os mostramos aquí en el programa. Hoy lunes, además, las recetas se las vamos a dedicar a Alba. Hemos hablado antes de ese mensaje tan cariñoso que ha mandado Alba y la verdad que no hay cosa más alucinante. Y que más me la ponga en yesta, como dicen por ahí. Están todos en la realización como haciendo así en la cabeza, como diciendo qué desastre, qué burra está diciendo. Que me escribáis y que me digáis que las recetas funcionan, que os sirven, que os alegran la existencia. Todavía siguen todos como con la cabeza así, como diciendo, pero qué burra os ha dicho. Y es verdad, me encanta que nos transmitáis toda esa energía y sobre todo que las recetas que hacemos en el programa os sirvan. Y vamos a hacer atún en escabeche. Siguen todos como haciendo así en la cabeza, como qué burrada. Vamos a hacer atún en escabeche. Y la verdad que no hay mejor producto que este atún de los amigos de Campos, que además, como os he dicho antes, lo han elegido mejor producto del año. Entre muchísimos consumidores, bueno, pues han preguntado cuáles son los alimentos y cuáles son los productos que más les molan, que más les gustan. Y entre otros, este atún, bueno, pues lo han considerado como producto del año. Esto y el atún natural, al natural, que también lo cocinaremos la semana que viene. Así que estoy contento. Lo que vamos a hacer es, en una sartén, empezar a darle garrote, bueno, pues a estos lomos de atún, que habéis visto que tienen una pinta fantástica. Se les notan todas las rascas y la verdad que da gusto cocinar con elementos tan, no sé, tan sabrosos y tan nuestros como el atún. Porque es verdad que si hay un pueblo que venera el atún, pues yo creo que somos los vascos, ¿no? Además de los andaluces que también veneran el atún, los japoneses, pero la verdad que nuestra cocina alrededor del atún ofrece formulaciones bien divertidas. Así que lo que vamos a hacer es salpimentar generosamente los lomos. Los podríamos incluso saltear congelados, ¿eh? Que habéis visto que en muchas ocasiones en el programa hemos cocinado el atún de Campos congelado directamente sacado del congelador. No habría ningún problema. Yo sabiendo que hoy iba a hacer la receta, bueno, pues ayer domingo lo que hice fue sacarlos del congelador. Lo que he hecho es ponerlos en un paño para eliminar el exceso de, bueno, pues de jugo y todas estas cosas. Y lo que voy a hacer es salpimentarlos para dorarlos en la sartén. Y vamos a hacer un escabeche. Un escabeche que además es una receta que hacía mi abuela. La abuela Esperanza, que murió hace ya un tiempo, hacía este tipo de escabeches con otros pescados como los jureles, los verdeles. Y es verdad que con el atún, bueno, pues también queda fantástica. Así que vamos a darle zapatilla a estos lomos de atún y os voy a presentar el resto de elementos en un segundo. Me encanta el olor que echa el atún en la sartén. Estamos en enero, es el día de San Sebastián y la verdad que da gusto, ¿eh? Tener en el congelador productos como estos que de alguna manera le despiertan a uno el apetito y esa sensación. Bueno, pues que de repente está como en verano, ¿no? Porque el sabor y el olor del atún o del bonito en la sartén, cuando entra por la nariz, a mí me da la sensación de que uno tiene la mesa del porche puesta que hace buen tiempo y todas estas cosas. Fijaros, no suelta nada de jugo. Significa que es un buen producto. Y lo que vamos a hacer es tostarlo por sus dos lados. Tengo otros elementos. Tengo además limón. Voy a añadir un poco de cáscara de limón y un poco de zumo una vez que el atún esté plancheado por los dos lados y bien tostado en la sartén y esté colocado en esta bandeja. Y con los jugos que me deja el atún en la sartén, que habéis visto que he añadido muy poco aceite de oliva, a pesar de todo, con ese poquito jugo que hay en la sartén y con ese resto de grasa, lo que haremos será una especie de escabeche que mi abuela Esperanza, que era una grande, bueno, pues solía resolver para añadirlo sobre todo a jureles, a verdeles, a caballas. Me acuerdo que lo hacía también con sardinas, con bacalao. Ella lo que hacía era enharinar los pedazos de pescado y hacía un escabeche muy similar. Y lo que vamos a hacer es esta versión que luego nos servirá para montar una ensalada. Yo tengo ajo, tengo un poco de cebollita cortada en tiras o picada, lo que os dé la gana. Además, tengo un poco de pimentón, que yo creo que el pimentón le da mucha personalidad a los escabeches, teniendo cuidado para no añadir mucho, porque es verdad que el pimentón es una gran especie, pero es una especie un poco cabrona, porque si uno añade demasiado pimentón, siempre tiene la sensación de que está comiendo algo con embutido. Así que hay que buscar un poco el equilibrio. Tengo además laurel, que es bien galego el laurel. Los vascos no somos muy amigos del laurel, pero en mi casa, que hemos tenido y seguimos teniendo mucha relación con Galicia y con los gallegos, la verdad que nos gusta mucho el laurel. Además, tengo un poco de chacolí, tengo además un poco de vinagre fundamental, un buen vinagre de sidra, o de jerez si queréis, lo que os dé la gana. Y poco más. Añadir también un poco de picante, yo creo que el escabeche tiene que tener un poco de picante, y un poquito de tomillo. Habéis visto en este fondo, vamos a añadir un poquito más de grasa. Atún de buena calidad, no suelta nada de jugo, habéis visto que queda bien seco. Añadimos un poquito más de aceite de oliva, teniendo en cuenta que luego vamos a hacer un escabeche. Vamos a utilizar también un poquito de aceite de oliva, tener en cuenta que los escabeches suelen ser muy generosos en aceite de oliva. Aquí exclusivamente vamos a utilizar el aceite para planchar el atún, y no vamos a añadir aceite de oliva, de manera que nos vamos a comer un escabeche con mucho sabor, pero sobre todo muy importante, un escabeche bien desgrasado. Vamos a empezar a rallar el limón en el fondo de la bandeja. Esto la mona, la abuela no hacía, esto es incorporación del nieto. Añadir solamente el zumo de limón, pero la cáscara, la corteza de este limón, rallada en el fondo, le da un buen tono al escabeche. Y estas son las cosas que nos hacen disfrutar de las recetas desgrasadas, porque como os digo muchas veces, cuando uno está trabajando a la mañana en casa o está en la oficina con el ordenador y está a dieta y está pensando en el puré de verdura o en la pechuga a la plancha, no deja de trabajar porque no quiere que nunca llegue la hora de la comida. Cuando le damos color y sobre todo le damos chispa a nuestra cocina de dieta de todos los días, es cuando tenemos ese ánimo para llegar a la mesa con apetito y con ganas de disfrutar como caimanes. Añadimos este zumo de limón en el fondo de la bandeja y lo que vamos a hacer es empezar a sacar los pedazos de atún para colocarlos de una manera un poco apretada. Importante que no me hagáis el escabeche en una bandeja enorme de manera que cuando echéis las verduras así el jugo quede aquello como poco recogido. Es importante que la bandeja sea lo más recogida posible para que abrace bien los pedazos de pescado teniendo en cuenta que esto lo vamos a dejar reposar y que es importante que haya ese contacto entre la verdura y el zumo y los jugos de esta historia y el pescado. En este fondo, que habéis visto que está caramelizado, lo que vamos a hacer es añadir un poquito más de aceite. Tened en cuenta que es un escabeche, estamos a dieta, pero estamos añadiendo muy poca grasa. Vamos a bajar la intensidad del calor y lo que vamos a hacer es empezar a añadir los dientes de ajo. Escabeche sin ajos. Yo creo que no es escabeche. Además, la cebolleta cortada en tiras. Le podéis dar mayor color o menor color al escabeche. La abuela me acuerdo que no le daba mucha coloración a la verdura. La podéis colorear hasta el punto que os dé la gana. Yo voy a hacer un escabeche un poco claro en el sentido de que podéis tener haciendo este sofrito un buen rato para darle el tono o para darle el gusto que queráis. Añadimos también el laurel. Qué gallego es el laurel, ¿eh? En las lentejas. Yo creo que unas lentejas sin laurel no son lentejas. Me acuerdo en casa, mi difunto padre, que Dios tenga en su gloria, solía añadir al agua de cocción de los percebes. No nos gustaba el laurel en casa. Mi padre, cuando veía el agua de cocción del laurel, arrancaba una hoja de jardín, y la echaba sin que nadie le viera el laurel al agua en ebullición para cocer los percebes. Y en el escabeche, yo creo que es fundamental este toque del laurel, que perfuma mucho y que además es una hierba noble, el laurel, con mucha mitología y muy presente en la literatura el laurel, ¿eh? Bueno, vamos a añadir un poquito más de sal y un poquito más de pimienta a este fondo. Y teniendo en cuenta que no vamos a añadir aceite de oliva, ¿sabéis que tenemos que jugar añadiendo un poquito de agua cuando los sofritos están un poco secos? Como no hay grasa, o hay muy poca porque estamos a dieta, suele ser un buen punto añadir aquí en el fondo agua. Como en un segundo voy a añadir vinagre y voy a añadir rino blanco, no me hace falta que la añadamos. Voy a empezar a añadir también las ramitas de tomillo. Es un gustazo, ¿eh? Los que tenéis la suerte de tener un pequeño jardín o los que tenéis la suerte de tener un hueco en la terraza para poder tener unos pocos tiestos, y poder hacer este gesto, ¿no? De salir al jardín y pillar, bueno, pues un poco de salvia para añadirlo a una boloñesa, por ejemplo. Poder tener tu propio picante para añadir en el fondo de la sartén. Tener la suerte de tener unas matas de perejil. En verano poder cultivar unas pocas fresas, unos pocos tomates, en fin, estas cosas que yo creo que son las que nos iluminan el ojillo, ¿no? Y además, estos chispazos son los que realmente nos levantan el apetito cuando estamos a dieta para que no nos ocurra lo que os acabo de decir. No más cocina aburrida. Eso nunca más. Pimentón. Voy a intentar ser prudente. Suficiente. Podemos cargar de pimentón, pero yo creo que al final le quitamos protagonismo, en este caso, a estos pedazos de atún que son producto del año. No os olvidéis, ¿eh? Así que hay que tener cuidado. Vamos a añadir además el chorrete de vinagre. Cuidado por ahí arriba que va toda la nube tóxica. Aquí ya sabéis que cuando cocinamos, de vez en cuando se oye alguna tos. Cuando añado el picante, cuando añado el vinagre, si tenemos aquí a Gary, yo creo que un plano de Gary y Onchu hace falta. Realización. Gary Player, ¿eh? Que todas las nubes tóxicas le van a Gary. Así que cuando oís de repente un ahem, ahem, estas cosas, es que a Gary le lleva la nube tóxica, en este caso, de vinagre de sidra. Una vez que tenemos el vinagre ya reducido, que ha soltado todo su perfume y ha quitado la agresividad, lo que hacemos es añadir el vino blanco, en este caso, Chacolí del amigo Argueñano, que es un grande. Carlos Argueñano, auténtico titán, ¿eh? Te saludamos, Carlos, y te mostramos nuestro respeto, porque eres un tío, un personaje. Y te queremos mucho. Esto va a recobrar rápidamente el hervor y lo que vamos a hacer es añadir ya sobre estos lomos de atún el resto del zumo de limón. Podríamos añadir también aquí el zumo de limón, pero yo creo que hace el escabeche más salvaje y, no sé, más refrescante si en vez de cocinar el limón, que ya hemos cocinado el vinagre, lo que hacemos es añadir el limón en crudo. Y aquí todas las variantes que queráis, lógicamente, podéis añadir salsas teriyaki, podéis añadir salsas de soja, podéis utilizar otro tipo de vinagres, otro tipo de vinos, utilizar otras verduras, añadir en vuestros escabeches en estos rehogados anís estrellado, podéis añadir granos de pimienta, podéis hacer lo que queráis, cortezas de limón, lo que os dé la gana, pero sobre todo importante que os iluminéis la vida. Esto ya ha hervido y sin reducirlo demasiado, justo en cuanto arranca ese hervor, lo que vamos a hacer es tirarlo sobre los pedazos de atún. Y tenemos el escabeche resuelto. No hay que hacer más más que esperar. Fijaros. Podéis reducir si queréis un poquito más de jugo, el jugo, como queráis. Y esto es fundamental. Repartirlo bien por toda la bandeja y además aguanta mucho tiempo en la nevera, que es lo bueno de esta historia. La cubrís y aguanta muchos días en la nevera. Luego, con ese jugo, podréis resolver un montón de vinagretas y un montón de historias, como vais a ver en un segundo. Y también, sin ninguna duda, esta cebolla, esta verdura que está aquí, la podéis utilizar en aliños, en condimientos y en un montón de historias. Dejáis que esta aventura se refresque, que coja temperatura ambiente, la tapáis con un papel firmo o si queréis directamente lo metéis en un tupper o en una fiamblera de esas que vienen con una cubierta que son impermeables y que no deja entrar el aire y todos estos rollos y lo metéis en la nevera. Por lo menos dos o tres días. Cuantos más días pasen, muchísimo más rico. No os olvidéis. Y hoy estamos a lunes y iremos más tarde al peso, pero voy a refrescaros cosas que creo que son interesantes que a mí me han servido mucho. No os olvidéis de hacer las paces con vuestro pasado zampón. Ya viene aquí el psicólogo argentino, pero es verdad, es una cosa que yo he hecho y me he ido de perlas. Importante que lo que piensen los demás de nuestros michelines y de nuestras historias nos importe absolutamente un carajo que nos la traiga floja. Muy importante. Tardar en engordar. Yo he tardado un montón de años en engordar. Hasta los 42 años he engordado como un auténtico cepelín. Así que hay que ser paciente para adelgazar. Las prisas no son buenas consejeras nunca jamás. Siempre os digo que en este programa además es muy importante buscar la comida fresca. Cuando uno hace dieta tiene la sensación de que tiene que estar todo el día buscando productos light y todas estas tonterías. Hay que buscar buenos productos como estos de Campos y en ningún caso hay que dejarse llevar por las etiquetas y todos estos rollos. Lo que hace falta es comer cocina fresca. Hay que ir al mercado, hay que llenar la testa de lechuga, de verdura, de un montón de productos extraordinarios, de productos congelados que los hay fabulosos, de conservas fabulosas. Muy importante consumir comida fresca y luego sobre todo rodearse de tranquilidad y de alegría en la medida de lo posible. Y luego yo creo que algo fundamental es que hay que sonreír porque siempre hay peor problemas peores que los nuestros. Eso siempre pasa. Uno tiene la sensación de que es el centro del mundo y que su problema es el más grande y hay cada desastre por ahí que lo que hace es bueno pues alucinar, alucinar, nos deja alucinados. Es que lo que hace falta es sacar corja de esas historias. Seguimos, eh. Joder, parece esto el consultorio de Sandro Rey, de esos que están a la noche como con el teléfono y llama un número larguísimo que cobran carísimo. Pero no, estáis en Robin Food hasta con una mano armada y estamos haciendo un escabeche de atún del copón. En un segundo os lo presento en forma de ensalada y luego haremos refresco cascariña. Antes nos pesaremos, eh. Que es lunes. Impresionante escabeche de atún, eh. ¿Habéis visto qué pinta tiene? La verdad que tiene una pinta salvaje. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a trocear para montar una ensalada y es verdad que antes os he dicho que alrededor del atún hay un gran formulario y fijaros con el atún campos las cosas que hemos hecho, eh. Desde ese atún camaflu con esas especias exóticas porque parece que siempre tenemos que comer con tomate como estáis viendo en esa foto, ¿no? Que está sabrosísimo. Pero acordaros que Martín también nos ofreció esa salsa especiada que se hace de un periquete. Hicimos el tomate para tontos, también las ventrescas y estos pedazos de atún se pueden cocer en agua desde congelado además para hacer ensaladas muy, muy sabrosas y por supuesto como os he dicho antes esas ventrescas también entomatadas están bien sabrosas. Es verdad que los vascos yo creo que nos hemos recreado mucho alrededor de este pescado de bonito, del atún, de todo este tipo de productos porque es verdad que son magros, uno tiene la sensación de que está comiendo bueno, pues filete filete de establo, no filete de carne porque es verdad que de alguna manera los atunes, los bonitos tienen una sensación de que están mordiendo ternera, que están mordiendo vaca, un rollo de estos y es por lo que tiene mucho éxito también entre la chavalería, la gente joven. Es producto magro y muy, muy sabroso. Una vez que tenemos bueno, pues este escabeche de atún resuelto que fijaros que jugo suelta tan magnífico que parece la leche de tigre cuando en Latinoamérica hacen los ceviches esas leches en las que maceran los productos, los pescados que no son leches sino que son zumos de frutas y todas estas cosas no tienen la sensación de que esto es una especie como de leche de tigre muy sabrosa. Es importante que esté el máximo de tiempo en la nevera, dos, tres días por lo menos. Y luego, si sabemos que nos lo vamos a comer, también yo creo que es fundamental sacarlo con tiempo de la nevera para no comernos los fríos, fríos de nevera sino que esto por ejemplo hace un par de horas que lo saco de la nevera. Se riega y vais a ver que en un periquite nos vamos a montar una ensalada muy sabrosa. Últimamente me ha dado por el pepino, me gusta el pepino y sobre todo más si son chiquis como estos podéis hacer también este tipo de ensaladas con pepino más grande. Sabéis que los pepinos cuando son demasiado grandes la verdad que el pepino tierno es un gran producto pero cuando son demasiado grandes demasiado tochos a mí me suele gustar pelarlos. Esas peladuras no se tiran jamás. Esas peladuras se deben de utilizar para hacer cremas de verduras o historias de estas. Y me suele gustar cuando son muy hermosos comerme solamente los centros que son bueno pues esta gelatina que estáis viendo aquí dentro esta gelatina quitarle el máximo de verde que suele estar un poco tieso y esta gelatina interior esta pulpa cortarla en rodajas redondas en rodajas gruesas en tacos o en lo que os dé la gana. En este caso como son pepinos muy chiquis lo que hago es lavarlos lógicamente y cortarlos en rodajas un poquito gruesas para que se sinta la mordida. Y también tengo aquí encima de la mesa un producto que me gusta mucho que es la pasta de aceituna negras. Es verdad que es calórica pero hay que utilizarla como si uno fuera un pintor y mancharla con bueno pues con muy ligeramente el lienzo porque es verdad que son pulpas que tienen mucha caloría porque es una grasa muy muy sabrosa pero es verdad que un punto a una ensalada le va de perlas y yo durante mucho tiempo a pesar de estar a dieta he utilizado este tipo de pulpas por ejemplo para manchar las bandejas y cortar encima unos tomates directamente añadir unos cogollos aliñando con muy poco aceite porque esto ya tiene aceite teniendo en cuenta que es pasta de aceituna y con un poquito de vinagre sin añadir mucha sal porque son pastas muy saladas bueno pues le dan a las ensaladas un poco esa gracia de la que estamos constantemente hablando además de esta pulpa de aceituna negra añadimos un chorrete de vinagre no mucho porque vamos a utilizar el jugo del escabeche también vamos a darle un poquito de aceite de oliva no mucho que hay que acordarse de que es lunes me encanta que se me caigan las cosas porque así la rechupeteo y como os digo lo que vamos a hacer es añadir un poco de esta leche de escabeche como dicen los sudamericanos leche de tigre aquí en el fondo vamos a darle a esta película unas vueltillas y tengo aquí unas hojas de lechuga podéis utilizar rúculas o escarolas o lo que tengáis en la nevera sin ningún complejo así que lo que hacemos es añadir un buen puñado de estas ensaladas aquí dentro y nos vamos a montar una ensalada bien sabrosa directamente lo podríamos colocar todo en un bol sin ningún complejo pero lo vamos a montar en una ensaladera chula vamos a colocar en la base de esta ensaladera un poco de la verdura esta verdura que os he dicho antes que no hay que tirar para nada que es muy muy sabrosa fijaros que ensalada más rica con los ajos con el pimentón y con todo el sabor uno ya encontrándose esto debajo yo creo que se le cambia el semblante como cuando te comes una ensalada mixta que de repente vas descubriendo que debajo hay huevo cocido que hay patata cocida que hay atún que hay aceitunas que hay mentresca rica y uno tiene la sensación de que ha encontrado bueno pues la cueva de Alibaba y los 40 ladrones aquí igual colocamos esa cebolleta debajo y así tenemos algo misterioso y algo bien sabroso colocamos encima los pepinos con la ensalada con la pasta de aceituna todo esté tinglado y lo maravilloso de esta mezcla deliciosa es colocar por encima como vais a ver ahora las hebras de nuestro bonito en escabeche en este caso de nuestro atún en escabeche fijaros que delicia fijaros que corazón corazón sonrosado podéis pasar todavía muchísimo más si queréis el atún pero yo creo que este es el punto por eso no lo hemos cocinado demasiado lo hemos salteado luego lo hemos vertido por encima el escabeche tibio y de esa manera fijaros como nuestro corazón está tierno y sonrosado y de esa manera el atún guarda todo su sabor queda bien jugoso y uno tiene la sensación de que se está comiendo pues una preparación antigua porque el escabeche nos recuerda a los viejos libros de cocina si queréis lo paséis más si no os gusta comer el atún en este punto lo que hacéis es en la sartén pasarlo un poquito más de punto fijaros que ensaladón las posibilidades son infinitas vamos a darle un golpe de pimienta a esta película deliciosa y nos hemos montado una ensalada pero podríamos haber hecho cualquier otra historia golpe de pimienta y sí estamos a dieta vamos a echar un poquito de aceite de oliva también por encima justo no vamos a abusar vamos con el refresco cascariña pero no me digáis que con esto no terminéis ya no, no vamos a peso perdón, perdón al refresco cascariña no, nos vamos a pesar ha llegado la hora de la verdad al peso y luego haremos un refresco baja, baja Joncho fíjalo fíjalo este punto está en TV no, no 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 Aquí estamos una vez más. Es lunes y la verdad que nuestro compromiso con la dieta y sobre todo con la balanza sigue para adelante. Sabéis que desde hace ya muchísimas semanas, todos los lunes, más o menos hacia mitad del programa que es donde estamos, casi acabando, lo que hacemos es subirnos a la balanza. Hoy hemos dedicado esa primera receta a Alba, que nos ha escrito con ese mensaje tan entusiasmante. Ella está a dieta, nos dice que los progresos continúan gracias a ese deporte, gracias a ese gasto de suela de playera y sobre todo, como dice Alba, gracias a esas recetas adelgazantes que nos venimos ofreciendo desde hace tanto tiempo y por eso a mí también me toca este compromiso de subirme a la balanza, a ver qué ha pasado esta semana. Vamos para arriba. 148,10. Impresionante, más de un kilo, casi kilo... 200, 300 kilos. Da gusto, ¿eh? Coger estos nuevos hábitos. ¿Qué me iba a decir a mí tantos años sin hacer deporte que ahora le iba a coger gusto a ponerme en la playera, ponerme las galchamochas, ponerme ahí el cacharro de ternúa, goretex y todas estas historias y lanzarme al monte en estos meses en los que hace frío y llueve. Es una gran satisfacción cuidar la alimentación, disfrutar, sonreír, hacer un poquito de ejercicio y compartir con todos vosotros estos progresos. Ahora vamos a hacer un maravilloso refresco. Yo creo que el mejor remate para este programa de lunes. Estáis en Robin Food, atracona mano armada. No os movéis de vuestros sofás, me cago en ros. Robin Food, un kilo pasado me he quitado. Estoy muy contento. La verdad que da gusto. Bueno, pues compartid con todos vosotros las evoluciones del peso. En la derrota también, porque en alguna ocasión sabéis que me ha ocurrido en quedarme igual o en coger algún kilo. Bueno, kilo tampoco. Yo creo que en alguna ocasión he cogido algunos gramos. Yo no he llegado a coger un kilo nunca. Y sobre todo compartid con vosotros el triunfo. En este caso me he quitado un kilo pasado y estoy muy contento. Vamos a celebrarlo con un refresco. En este caso lo hemos llamado refresco cascariña. En homenaje a Diego Rodríguez, que es un auténtico campeón. Un auténtico cascariña. La verdad que da gusto rodearse de gente divertida y de gente célebre. Y Diego lo es. Por eso le dedico esta bebida refrescante a este tipo. A Diego, un auténtico campeón. Hemos hecho muchísimas bebidas refrescantes en el programa. Y en este caso hemos hecho muchas, porque nos gusta el refresco y nos gusta entonarnos un poco el morrete. Y es verdad que en muchas ocasiones hacemos combinados on the rocks, hacemos cosas muy sabrosas, cócteles con alcohol. Y estoy reservándome desde hace bastantes lunes este hueco para ofreceros bebidas con frutas y con verduras. Y en este caso vamos a meter en la licuadora hinojo fresco, que nos gusta mucho el hinojo. Lo hemos utilizado en muchas ocasiones para hacer bullavesas, por ejemplo. Sabéis que metiendo un poquito de hinojo en el clásico en cebolla o cuando hacéis una sopa de pescado o cuando hacéis un fondo para una salsa, por ejemplo, de bogavante o de solomillo, me da igual lo que fuera, añadir un bulbo de estos le da un toque anisado. Yo creo que es muy interesante. Y licuado también ofrece un sabor muy particular. Así que bien lavado, lo que hacemos es meterlo por el agujerico este, añadiendo, ayudándonos de la pala esta. Además tengo un par de naranjas, que como habéis visto están peladas. He hecho pruebas y la naranja bien lavada con cáscara queda un poquito amarga, pero le da mucho sabor también a las bebidas. Así que os invito a que si os da pereza hagáis las pruebas pertinentes y añadís la fruta sin pelar. Lógicamente la piña no, pero las mandarinas o las naranjas podéis hacer la prueba. Lo mismo con manzanas verdes o con peras, que realmente no conviene ni vale la pena quitarles la piel, que además los médicos os dirán que son muy nutricias. Así que aparte de esta piña pelada, vamos a añadir también unas mandarinas que he improvisado del frutero que tenía por ahí. Y en este caso estas naranjas. Con pomelo también queda fabuloso. Ahí va. Fijaros que zumo sale. Se derrama un zumo muy, muy sabroso. Ahí va. Listo. Muy buena pinta. Y esto, en un vaso bien fresco, yo creo que es el mejor remate para este programa. Hemos hecho un atún en escabeche de los amigos de Campos, producto del año, nada más y nada menos. Lo hemos presentado en una ensalada muy deliciosa, con pepino y con un aliño de aceitunas negras. Y yo creo que no hay mejor remate para este programa que ofreceros a todos este refresco cascariña en homenaje a Diego. No os olvidéis que este programa se puede ver en ETV Shad, se puede ver también en ETV a la carta. Si no veis Robin Food es porque no queréis. Podéis entrar en Robin Food Tube y también consultar todas las formulaciones que os hemos venido ofreciendo desde hace tantas temporadas. Cocinar, que el mundo se va a acabar. Cuando menos te lo esperas, te atropean un autobús y te mandan al tanatorio. Sí que hace falta que en este camino, que es un camino breve, disfrutemos con auténticos caimanes. Os quiero mucho. Y mañana viene Josefina Sagardía, del Casino de Lesaca. El programa de mañana promete. No os lo perdáis. Josefina es una grande. Mañana nos dará una lección de vida. No es que para menos duda. Agurve, no. Fijaros, meteros aquí.